Me causa también gran satisfacción poder informar al Magisterio Nacional y a madres y padres de familia que están en proceso de elaboración los libros de texto que se utilizarán en el próximo ciclo escolar. Se trata de 115 millones 343 mil ejemplares para preescolar, primaria, secundaria, así como libros para maestras, maestros y de títulos especiales y complementarios. Los contenidos de los libros de texto corresponden a la nueva realidad del país y del mundo y tienen una orientación científica y humanística. Asimismo, quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones de todos los trabajadores de la educación de nuestro país. Puntualmente expreso lo siguiente. Hasta el día de hoy se han basificado más de 800 mil trabajadores de la educación. Y vamos a continuar basificando a los maestros, a los trabajadores de la educación. Este día expreso que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. También quiero destacar que en el tiempo que llevo en la presidencia de la República, a diferencia de lo que sucedía anteriormente cuando querían imponer la más llamada reforma educativa y echan a andar todo un plan de desprestigio contra maestras, maestros y contra la educación pública porque el propósito era privatizar la educación. Estas son diferencias, como en otros temas, que mantenemos con el bloque conservador. No es que nos caigan mal o asuntos de tipo personal. Yo tengo... No, es que tenemos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Claudio X. González estaba en contra de la educación pública. Ni la educación ni la salud son mercancías, son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. Y esa es una diferencia muy marcada entre lo que representa el conservadurismo y lo que representamos nosotros. Y vamos a seguir defendiendo nuestros postulados, nuestros principios, nuestros ideales. Si no, no tendría caso estar aquí.